Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a explorar en detalle la impresionante Lenovo Legion Slim 516 iRH8, una laptop excepcional tanto para gaming como para productividad, equipada con hardware de última generación. Vamos a descubrir qué la hace una elección destacada para gamers, desarrolladores y usuarios exigentes. En el corazón de la Lenovo Legion Slim 516 iRH8, encontramos el potente procesador Intel Core i7 de decimotercera generación. Con una velocidad base de 2.40 GHz, este CPU es increíblemente eficiente para el multitasking y el manejo de aplicaciones exigentes. Con sus 14 núcleos y 20 hilos, asegura un rendimiento sin interrupciones, ya sea para gaming, streaming o ejecución de algoritmos intensivos de Machine Learning. Junto al CPU, tenemos la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4060, diseñada para ofrecer gráficos impresionantes y tasas de fotogramas fluidas en los juegos más recientes. Con 3.072 núcleos CUDA, esta GPU permite un procesamiento masivo en paralelo, lo cual es especialmente beneficioso para tareas de inteligencia artificial y Machine Learning, acelerando significativamente el entrenamiento y la inferencia de modelos. La Lenovo Legion Slim 516i RH8 cuenta con un chasis robusto y estilizado que no solo luce genial, sino que también ofrece excelente durabilidad. Su diseño elegante se complementa con una pantalla de 16 pulgadas, brindando una experiencia de visualización inmersiva con colores vibrantes y detalles nítidos. La conectividad es otro punto fuerte. Vienes equipada con múltiples puertos USB, incluyendo dos puertos USB 3.0 y dos puertos USB tipo C, asegurando que puedas conectar todos tus periféricos fácilmente. También incluye un puerto HDMI para conectar pantallas externas. Ideal tanto para configuraciones de juegos como profesionales. Además, cuenta con un puerto jack de 3.5 milímetros que soporta auriculares con micrófono integrado, permitiéndote conectar fácilmente tus auriculares de gaming o estándar. La duración de la batería es crucial para una máquina de juegos portátil. Y la Lenovo Legion Slim 516i RH8 no decepciona, asegurando que puedas jugar o trabajar por periodos prolongados sin necesidad de recargar frecuentemente. En cuanto al rendimiento en videojuegos, la Lenovo Legion Slim 516i RH8 puede manejar títulos AAA como Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla y Call of Duty, Warzone con configuraciones altas y tasas de fotogramas suaves. La Nvidia RTX 4060 permite disfrutar de gráficos realistas y detalles impresionantes, gracias a su capacidad de ray tracing en tiempo real. Pero no solo es para juegos. Para aquellos interesados en Machine Learning, la combinación del procesador Intel i7 y la GPU Nvidia RTX 4060 proporciona la potencia necesaria para tareas como entrenamiento de modelos de redes neuronales, procesamiento de datos a gran escala y ejecución de simulaciones complejas. Los 3072 núcleos CUDA de la RTX 4060 permiten ejecutar cálculos en paralelo, acelerando significativamente el tiempo de entrenamiento y mejorando la eficiencia en tareas de IA. Puedes utilizar frameworks populares como TensorFlow y PyTorch para desarrollar y probar tus modelos de IA de manera eficiente. En otro video estaremos enseñando cómo configurar esta laptop para usar el GPU en TensorFlow y Keras. Otras características notables incluyen un teclado cómodo y sensible, perfecto para largas sesiones de juego o para escribir código. La laptop también cuenta con una excelente tecnología de enfriamiento, asegurando que se mantenga fresca incluso durante cargas de trabajo intensas. En resumen, la Lenovo Legion Slim 516i RH8, con su procesador Intel Core i7 de 13ª generación, GPU NVIDIA, RTX 4060 y una serie de otras características, es una opción de primer nivel para cualquiera que busque una laptop versátil y poderosa. Ya sea que estés jugando los últimos títulos AAA, trabajando en proyectos de Machine Learning o simplemente necesites una máquina confiable para tareas cotidianas, esta laptop tiene todo lo que necesitas. Gracias por ver. Si te gustó este video, asegúrate de darle like, comentar y suscribirte para más reseñas y actualizaciones tecnológicas. Nos vemos en el próximo video.